Hola, te habla Ricardo Nadal con el Nadal Team at Your Home Sold Guaranteed Realty. Queremos anunciar esta increíble propiedad. Es un rancho de un solo nivel con un bonus room en el second floor. El bonus room tiene una habitación, perdón, tiene un baño completo. Esta propiedad en el área de Colling Hill High School District en Lawrenceville, Georgia, cuenta con cuatro dormitorios completos, tres baños, tiene un área de oficina y tiene sunroom. Y todo esto por menos de 450 mil dólares. Son 2,600, 2,700 pies cuadrados de espacio, todo en un solo nivel. Tenemos programas especiales de financiamiento que incluye el rate buy down. Danos una llamadita para verla por dentro, 678-381-8045 o me envías un texto. Gracias por ver el video.